bienvenidos a significado bíblico en esta ocasión te traigo una oración para que te comuniques con jesucristo y es la oración poderosa de san francisco de asís a jesús sacramentado antes de comenzar con el significado te invitamos a descargar nuestra aplicación fieles a dios cuyo enlace tienes en la descripción y en el comentario destacado de este vídeo en ella encontrarás el salmo o el proverbio del día hermosas oraciones y reflexiones milagrosas miles de imágenes que podrás compartir con tus familiares y seres queridos recibe notificaciones de nuestro contenido espiritual descarga gratuita en play store y app store para tu dispositivo móvil que dios te bendiga amado señor jesús en este momento me presento ante ti para agradecerte por las bendiciones que tú me concedes día a día te agradezco por mi familia y por cada uno de mis seres queridos gracias porque sé que aunque somos personas imperfectas y llenas de maldad tú siempre estás cuidando de mí y me provees cada una de mis necesidades perdóname por mis ofensas cometidas por las acciones con las que te he ofendido disculpa mis pensamientos mis feas actitudes y con lo cual te he faltado alejándome de tu presencia perdona si yo he sido malo con mi prójimo si me he dejado llevar por el egoísmo lastimando a alguna persona concédeme el discernimiento necesario para así tener un corazón humilde y poder pedir perdón a todo aquel que le haya fallado haz de mí una persona digna un ser dispuesto a servirte en cada momento de mi vida que yo sea usado como instrumento en tus manos y que donde quiera que vaya lleve tu palabra coloca en mí ese don de servicio el cual es necesario con el fin de poder cumplir con el propósito que tú tienes establecido en cada uno de nosotros así como lo dice tu palabra que sirvamos por amor los unos a los otros que yo aprenda a valorar más las cosas espirituales que lo material que yo pueda entender que lo de este mundo sólo es vanidad y que lo que de verdad importa es lo que tú nos regalas día a día que mi vida y todas mis acciones sean testimonio de tu obra en mí que yo pueda ser luz en medio de tantas tinieblas coloca en mí la sabiduría y el entendimiento para poder compartir tu mensaje con todos aquellos que no te conocen mira con ojos de misericordia a esta humanidad que se encuentra perdida en las tinieblas de este mundo dales el entendimiento para que te reconozcan a ti como su único señor y salvador concédeles la oportunidad que puedan abrir sus corazones a ti que así tengan el discernimiento de resistir todas las tentaciones del enemigo porque él anda como león jugiente buscando a quien devorar que ellos puedan entender que tú moriste en el madero de la cruz por amor a nosotros que te despojaste de toda tu gloria y majestad para de esta manera darnos la oportunidad de presentarnos ante el padre reconozco y sé que sólo a través de ti se llega hasta él tú eres nuestro escudo y roca fuerte y si tú estás junto a nosotros a quien temeré agradecido porque sé que has escuchado mi oración y sé que tú obrarás en nuestras vidas conforme a la voluntad de tu corazón gracias por todo en el poderoso nombre de jesucristo quien murió y resucitó y vive por siempre amén si el vídeo te sirvió de ayuda me gustaría que lo dejaras saber en la caja de comentarios también puedes dejar tu me gusta suscribirte y compartir este vídeo para que éste llegue a muchas personas si buscas más contenido relacionado